Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaré hablándote sobre qué es y cómo funciona MBS Hub. Y es por eso que te invito a llegar a la parte final de este video. ¿Qué es MBS Hub? La nueva plataforma ya está disponible en iOS, Android, Android TV y Apple TV. ¿Cómo adquirir una cuenta en esta plataforma? Lo primero que debes hacer es entrar en el enlace que te dejaré en la descripción del video. Una vez dentro, crea una cuenta introduciendo tu dirección de correo y creando una contraseña. Elige el plan que más se adapte a ti y luego introduce un método de pago. Y eso es todo, disfruta de MBS Hub. ¿Cómo registrarse si ya eres cliente en Dish? Si ya eres un cliente Dish, existen dos formas para poder crear tu registro. Si has llegado a esta parte del video, te invito a suscribirte, darle like, comentar y activar la campana de notificaciones. Número 1. Si ya tenías una cuenta en Dish móvil, podrás ingresar con tu usuario y contraseña que utilizabas en Dish. Si no recuerdas tu usuario o contraseña, podrás registrarte en MBS Hub como nuevo suscriptor, solo utilizando el teléfono registrado en tu cuenta Dish. La segunda manera es que si aún no tenías una cuenta en Dish móvil, tendrás que registrar un usuario y contraseña para poder ingresar a MBS Hub. O bien puedes comunicarte al número de servicio de atención de la plataforma. Dato importante, el servicio de MBS Hub está disponible para cualquier persona sin importar que no sea cliente de Dish móvil. Ahora bien, ¿cómo regresar o adelantar 5 segundos el contenido que se está viendo? Desde la aplicación. Desde la aplicación tendrás que darle dos clics seguidos en la pantalla. Del lado izquierdo para atrasar el contenido y del lado derecho para adelantarlo. Y desde la web, en la parte inferior de la pantalla, en el momento que se está reproduciendo el contenido, aparece una línea donde te dice la reproducción del contenido y un círculo que al seleccionar te indica el minuto de reproducción. Para adelantar o atrasar tendrás que seleccionar ese círculo y moverlo al minuto de reproducción que quieras ir. Y bueno amigos, de esta manera hemos llegado a la parte final de este video. No olvides suscribirte, darle like, comentar y activar la campana de notificaciones. Hasta la próxima.